Mi amorcito, te tengo unas preguntas y quiero que me las responda Dígame mi amorcito, usted sabe que yo siempre le respondo a todas sus preguntas Ya lo ves, te vas a pensar una ¿Quién es la mujer más linda del mundo? Ay mi amorcito, la mujer más linda del mundo, oigo que es usted Ahora tengo otra pregunta Déjame mi amorcito Déjame pensar ¿Quién es la chica que te tiene enamoradísimo? Ay, la chica que me tiene enamoradísimo es una chica de por allá ¿Qué pasa? Tranquila, sería que te iba a poner así, es una broma O sea que la chica que me tiene enamorado eres tú Qué lindo, así es a pensar otra A ver, dígame Tranquila, yo te lo paso Gracias, amorcito De nada Ay, qué lindo, qué caballerosos que eres Mi amorcito Si le cayó su bolso, tenga Mi amorcito Otra vez se le cayó su bolso, tenga más cuidado Está bien mi amorcito No volverá a pasar Ven, venga un rato Así está bien Sí, así está perfecto Está bien mi amorcito, vámonos Y tú Angelina, ya consigue a tu novio para no estar charlando con mi novio Qué tóxica Sí, tóxica Y tú igualmente quieres a mi novio Ya consigue a tu novio Esta ratoncita sigue y sigue con el mismo tema Sí que la ratoncita quiere que Angelina tenga un novio Así veo Y tú, ¿por qué lo piensas tanto? Ay, amiga, porque estoy aburrida y quiero hacerle la idea imposible a todas esas muros ¿Y qué piensas hacer? Pues bueno, si la ratoncita quiere que Angelina tenga un novio, Angelina tendrá un Me gusta tu idea, de verdad, bebé gigante Sí, ustedes saben, yo soy la mejor Sí, yo soy la mejor Sí No quiero ir a la escuela Sí, primo, te estoy diciendo que te tengo una solterona solo para ti ¿Qué hay? Mira, ¿sabes qué? Si tienes amigos guapos, tráetelos también Para nosotras, para nosotras, para nosotras No, no, chicas, para las mugrosas ¿Pero por qué le traes noviosas mugrosas y a nosotras no? Que somos tus amigas Sí, de verdad que yo no entiendo Uy, chicas, de verdad ustedes todavía no entienden el plan No, no Ya después se los explico A ver, primo, sí, ya te paso la ubicación y vienes rápido Ya sabes, amigos guapos Ok, chau, chau Ahora sí, explícame ese plan ¿Por qué le traes noviosas mugrosas y a nosotras no? Que somos tus amigas Sí, nosotras somos tus amigas, yo no entiendo Chicas, de verdad Parece que las cosas se las tengo que explicar con plastilina A ver, paren esas orejas Yo tengo un primo guapo Y ese primo viene para enamorar a Angelina Y sus amigos Para nosotras No, chicas, para el resto de las mugrosas Pero, ¿por qué le traes noviosas mugrosas y a nosotras no? Que somos tus amigas Sí Ya déjanos uno, al menos Ay, chicas, presten atención Mi primo solo viene para enamorar a Angelina Una vez que ella esté enamorada, esté ilusionada Mi primo la dejará y le romperá el corazón Y ella va a sufrir Y sus amigos para nosotras No, chicas Para las mugrosas es igual Para que las enamoren, las usen, las ilusionen Y una vez que ellas ya estén así, perdidas por ellos Ellos las van a dejar Y van a sufrir todas Ese plan sí me gusta Sí, a mí también me gusta Está como malvado Sí, y hasta que al fin lo entendieron Oye, chicas Ahí viene mi primo El primo de este sombrero Y ese es tu primo Uy, de verdad que está guapísimo Y sus amigos ni qué sé yo Están a lo más Y si los miras en cámara No te se ven nejados Hola, primo, al tiempo Hola, primo, a los años A ver, chicas, se las pasan Mi primo y sus amigos Tú Me presento Mi nombre es Vaque Vaque El vaquero ¿Vieron, chicas? Mi primo también tiene amigos guapos Sí, de verdad que sí Pero mejor para nosotras No, chicas El plan tiene que continuar No se me desenfoque Bueno, primo, ahora sí Manos a la hoja Oye, Vax ¿Hay una unidad para mí? ¿Qué? Oye, ¿y para mí? Oye, ¿y para mí? Oye, ¿y para mí? A ver, chicos, tranquilos Que hay para todos Bueno Miren, chicos Hay para todos Ahora sí Como mosquitos Yo no sé qué hacer Esta ratocita me tiene cansada Solo me pasas saliendo como agacho Prima, ahí está la víctima Ya sabes Enamóralas como siempre Tranquila, prima Que tú sabes que el vaquero Es un latín lobo Mmm, yeah Ay, pero mejor enamórame a mí Mejor enamórame a mí A ver, prima ¿A quién es el plan que enamoraste? Tú, olvídate de ellas La víctima es ella Bueno, manos a la obra Permiso, damitas Ay, chicas Ay, pero es Sí, para nosotros No, ya, ya Déjenme ver, déjenme ver Buenas tardes, bella dama Eh, buenas tardes Disculpe, lo que pasa es que mi celular Se quedó sin batería Y necesito hacer una llamada urgente ¿Usted cree que me podía postar su celular? Sí, sí, toma ¿Seguro? Sí, sí, cógelo, toma No pasa nada No me contesto ¿Qué pasó? Es que no me contesto Disculpe, no me he presentado Mi nombre es El Vaque ¿El Vaque? Sí, El Vaque El Vaque Sí, toma su celular El Vaquero Ey, señorita ¿Te vas a ir? Ah, sí, sí Gracias, gracias Oye, por cierto ¿Tú vienes por aquí? No Pero por usted Vendría todas las veces Que se han necesito Ay Qué lindo Bueno Yo me tengo que ir, ¿sí? Primo ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya la enamoraste? Tranquila, prima Que esta es la primera fase Bueno Yo no vi que hiciste nada Eso parece Pero Ya tengo su número Es que así ¿Quién no se enamora? Oye, prima ¿De verdad que tú eres un latin lover? Ya sabes, prima El Vaquero Ahora sí, chicas Nos vamos a vengar de esas mugrosas Sí, que nos rompan mi corazón Que jueguen con sus sentimientos Ahora, ya iniciamos con Angelina ¿Quién será nuestra próxima víctima? ¿Ratoncita? ¿Puede ser un sucio? ¿Magache? También, también ¿Dana o Valerich? Yo digo que la ratoncita Yo digo que Valerich No, no, no Yo preferiría a Dana ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Sorto amor? Vamos a hacer un sorteo ¿Sorto amor? Sí, sí, sí Y con los ojos cerrados Ya Dana Dana será la próxima Vamos por ello, chicas Vamos, vamos ¿Qué? O sea, no vive aquí ¿Cómo que no vive aquí? No, chicas No vive aquí Pero me dijo que va a venir por mí Las veces que sean necesarias ¡Ay, qué romántico! Pero, Karina, dime ¿Cómo se llama? Ay, chicas Esa es la mejor parte Él se llama El Vaque ¿El Vaque? ¡El Vaquero! ¡El Vaquero! ¿Dónde es? Ay, Magache Ya te dije que no sé Ay, pero por lo menos Necesaste el número Sí No Ay, lo quieres ver Pero ni siquiera tienes el número Obviamente no lo vas a ver Nunca más en tu vida Claro, pues si no lo conozco No, chicas Él era guapo Yo no lo voy a volver a ver No Cualquiera le saque el número Yo no lo voy a volver a ver No, no lo voy a volver a ver No, no lo voy a volver a ver Es bruta Es bruta Ay, siempre está escribiendo ahorita Ay, no sé ¿Cómo conseguiste mi número? Sí, 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 verdad, verdad Hola, soy Angelina ¿Cómo conseguiste mi número? Chicas, yo le envié un mensaje Ay, que me responda rápido Chicas, miren, ya me respondió ¿Qué te dijo? Que disculpe el atrevimiento Pero que hice esto lo imposible Para conseguir mi número Y así conocerme más Sí, sí, sí Bueno, está bien Te dijo eso Ya no le respondas ¿Cómo has hecho? Yo le quiero responder Que ya no le respondas ¿Por qué? Es porque tú tienes más opciones, pues No, no, no Yo digo que sí le respondas Sí, sí, sí No, no, no Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí A ver No, no, no Sabes que Angelina Responde el hermano Después vamos a perder la oportunidad Que no le responde Sí, responde Sí Que no le responde A ver Que no le responde Porque aparte No le puedes hacer caso a ella Porque ellas No han tenido novio Y Sarigüeya ¿Qué fue? A ver, Sarigüeya Eso no cuenta Porque la verdad Tú le hiciste perder la memoria Para que esté contigo Aparte no te amaba No, no te amaba No te amaba Porque le voy a contar con el hijo ¡Ya! Chicas, me escribió de nuevo ¿Qué te dijo? Chicas, no lo van a creer ¿Qué? ¿Qué te dijo? Chicas, me quedé paralizada ¿Qué? ¿Qué te dijo? Que quiero una cita conmigo ¡Olé! Ahora, ¿qué le digo? Bueno, qué bonito y todo Pero dile que lo vas a pensar ¿Qué? Que lo voy a pensar Pero yo sí quiero, Magacha No, para que no se note Que tú eres muy desesperada Sí, sí, sí Dile que lo vas a pensar A ver, dile Lo voy a pensar Pero también dile que sí ¡Sí! ¡Te digo que sí! Ay, no te voy a decir nada A ver, si no es lo que yo te digo Ay, yo no importa eso Chicas, voy a atender una cita Angelina va a tener 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 una cita Angelina tendrá una cita Pero, ¿con quién? Ay, pero eso no me tiene que importar Porque yo estoy con la ratoncita Pero, tengo que saber Con quién tendrá esa cita, Angelina Sí ¿Qué es que tú quieres hacer, Angelina? ¡Ay! ¡Uy! ¡No me voy a ir! ¡No! ¡No! ¡No me voy a ir! ¡No! ¡Mi pequeño santo me va a tener un chico! ¡No! ¡Estúpido! ¡Espérate! ¿Y cuándo va a ser? Ay, la verdad es que solo sé Solo ven la promoción ¡Ay, estúpida! Si va a decir algo Cuánto es lo completo ¡Ay, cáguense las dos! ¡Son unas pardes estúpidos! ¿Qué? Acuérdense que nosotras somos Más inteligentes que los hombres ¿Vamos a buscar en el internet? ¡Uy, chicos! ¡No me lo van a creer! ¿Qué pasó? ¡Se van a presentar este 24, 25, 26, 27 y 28 de hoy! ¡Esta cara tan estúpida! Me dice que va a tener ¿Cómo funciona eso? ¡Esta cara tan estúpida! ¡Este cara tan estúpida! ¡Esta cara tan estúpida! ¿Sabes lo que significa esto? ¿Por qué tenemos planes para te pides en favor? ¿Y cuál se van a poner? Yo voy a poner el rato Yo soy listito El azul ¿Quién es negrito? Un amarillito porque no hay que ser brillante el sol Yo no hice nada Está listado, ¿verdad? Sí, pero soy un pequeño actor, es un guapísimo Y hay que verlo, tío ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos Me gusta el 99 Te gusta el 99 Me gusta el 99 ¿Te gusta? ¡Oye, Sari! Sari el party ya llegó ¡Ia, ia, oh! Con los muchachos, sí, señor ¡Ia, ia, oh! Mueve, mueve, mueve el ojo ¡Ia, ia, oh! Te gusta el mueve, te gusta el mueve